¡Ánimo! Ya estamos a mitad de la semana y listos para el Café Info Channel del día de hoy. Nuestros avatares te aportarán información valiosa en 90 segundos. ¡Comenzamos! Al menos 10.000 tiendas Oxxo en el país están listas para recibir pagos sin contacto, empleando tarjetas compatibles con este sistema, smartphones o relojes inteligentes. Meta e IBM presentaron la AI Alliance, red internacional para compartir su tecnología de inteligencia artificial de código abierto de manera gratuita. ZTE Internacional recibió por décimo cuarto año consecutivo la distinción como mejor mediana empresa mexicana de parte del TEC de Monterrey, del OIT City Banamex. Avast observó foros de discusión en Internet, como Discord, en los que los jóvenes discutían la idea de piratear o infectar el sistema escolar y a los maestros con malware. La consultora de SIU señaló que este año, nuevamente la tecnología será la protagonista en Navidad. Los usuarios obsequiarán smartphones, consolas y otros dispositivos electrónicos. Comparte el video y consulta los detalles de la información en infochannel.info. Mañana te esperamos con un nuevo y sabroso café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!